Hola, buenas a todos. Somos Alejandro Martínez Barrado y Jorge Barrero. Somos alumnos del Instituto de Salesianos Carabanchel y estamos estudiando el grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica. Por eso vamos a realizar una simulación en la aplicación SolTrace, una herramienta muy útil que nos sirve para hacer este flujo, para observar el comportamiento de los rayos sobre nuestras distintas superficies y en nuestro caso analizaremos un siguiendo parabólico y un colector parabroidal. Para comenzar lo primero que necesitamos es ubicar la posición donde se encuentran nuestros colectores. Para ello el programa nos ofrece dos posiciones mediante coordinadas globales o por coordinadas de latitud de las que podemos especificar el día y la hora. Nos vamos a poner el día 171 y la hora pues el resto del mediodía que es una hora a la que la incidencia de celular es muy alta. Para hacer la latitud lo que haremos es ir a la página web y elegir una localización en la que queremos realizar el estudio. Nosotros hemos elegido Villafranca del Castillo que se encuentra al oeste de la Comunidad de Madrid, como podemos observar. Y en la parte superior, en el lado derecho, nos aparece latitud que tendríamos que pegarla. Le ponemos seleccionar, pegamos ese dato e iríamos de nuevo a la aplicación. Lo copiamos en la aplicación, en latitud e iríamos directamente a los parámetros ópticos a ajustar. Añadimos nueva óptica y lo vamos dependiendo de los datos que rellenamos, como buenas condiciones ó malas. Rellenamos la emisividad, la transmisividad y ambos errores. Y añadiríamos, pues, si queremos buenas ó malas condiciones. Y exportaríamos en el caso que tuviéramos otros datos, o si hubiéramos quedado unas condiciones previamente, podríamos meterlas. Si el panel fuese bifacial, podríamos poner los datos del panel trasero. Pasamos a la siguiente fase. Elegiremos la geometría de nuestro colector cilindro parabólico. Para ello, añadiremos un nuevo escenario y lo nombraremos el nombre del colector. En este caso, c.parabólico. Insertaremos la primera fila en la que elegiremos la superficie que vamos a crear. Las siete primeras casillas son para establecer la posición, inclinación y rotación del panel. Esas las dejaremos como vienen por defecto. Vamos a modificar los parámetros de apertura. La superficie, las ópticas y la interacción. En la apertura, como podemos observar, aparezca un desplegable con varias superficies que podemos utilizar. Circular, rectangular, triangular, hexagonal... Nosotros vamos a utilizar la rectangular en este caso. Y rellenaremos los datos de nuestro colector con la anchura 1,5 y alto 1. En la superficie, también nos aparecerá un desplegable con varios tipos de superficie. Plana, cónica, cilíndrica... Cilíndrica, perdón... Y parabólica. Vamos a... Tras unos cálculos que hemos hecho previamente, vamos a poner los datos que hemos obtenido, que son 2 y 0 para nuestra superficie. Aceptaremos. Y ahora, en interacción, tenemos que seleccionar si queremos que los rayos hagan el efecto de reflexión o de refracción. Nosotros queremos que hagan el efecto de reflexión. Aceptamos. Ahora modificaremos las ópticas con las que habíamos creado previamente. Iniciaremos la simulación y pasaremos a ver la interacción de los rayos. Le damos a Start, Simulación. Y aquí, activamos la casilla para mostrar los rayos. Introduciremos el intervalo de 1 a 100 rayos. Y... Activamos nuestro escenario C punto parabólico y nuestra superficie. Como veis, se ve muy ampliado. Así que vamos a quitarle zoom. Y este sería nuestro colector parabólico, en el que se puede observar que encontramos una línea en la que convergen todos los rayos, o casi todos los rayos de nuestro colector, en una misma línea, que sería esta de aquí, que cruza por aquí. Sería nuestra línea focal, en la que colocaremos nuestro absorvedor para obtener la energía. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con el colector parabóidal. Para ello, volvemos a la pestaña de geometría. Vamos a borrar nuestro escenario. Y vamos a añadir uno nuevo. Ya que al crear varios escenarios a la vez, se complica un poco la simulación. Pondremos C punto parabóidal. Insertaremos de nuevo una nueva fila. Y las primeras coordenadas se dejarán por defecto, como antes hemos hecho. En el caso de la apertura, esta vez vamos a seleccionar circular y pondremos 1,5 de diámetro para que sea parecido a nuestro colector previo. Seleccionaremos parabólica y CX valdrá 2 y CI valdrá 2. Volvemos a seleccionar los parámetros de reflexión. Como veis, ya está puesto. Y en ópticas, seleccionamos nuestras condiciones idóneas. Vamos a simulación. La comenzamos. Y en interacción, tenemos ahora nuestro colector parabóidal. Y observamos que en este caso los datos introducidos son más eficientes con el colector cilíndrico parabóidal que con el parabólico. Ya que todos los rayos convergen en un mismo punto y no hay rayos que no converjan en el punto en el que colocaremos el asorpedor. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya servido de utilidad y que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.